Hablando, Loret de Mola, este periodista corrupto, de que por falta de atención habían fallecido no sé cuántos, 16 pacientes en el Seguro Social. ¡Falso! Miren, aunque es muy fuerte y doloroso, pero les voy a poner una imagen que ayuda a entender lo que a veces hacen los periodistas y los medios mercenarios, los que no tienen ética y trafican con la pobreza, con la necesidad, con el dolor humano. A ver si consigues, porque es parte de la enajenación de este mundo o de muchas personas de este mundo, por estos sistemas deshumanizados, en donde no importan los medios. El fin justifica los medios. Se puede mentir, se pueden inventar cosas, se puede calumniar. Todo para destruir al adversario o para sacar provecho en lo personal. Es una degradación de la condición humana cuando se pierden valores, cuando no hay ideales, cuando no hay principios, cuando no se actúa con rectitud, con integridad. Hay un fotógrafo que falleció lamentablemente, él se quitó la vida, que le dieron un premio, por una foto en África, de un buitre, le dieron un premio, pero fue mucho el cuestionamiento y no resistió y no resistió y se quitó la vida, después de haber sido galardonado por esta foto que vamos a ver, de cómo es un buitre esperando que muera la niña, porque es una niña. Es muy fuerte. Es así que, por más que quiso él, está la niña y ahí está el buitre. Tenemos que replicar así para entender mejor las cosas. Porque esto no lo sabe la mayoría de nuestro pueblo, porque todo esto se oculta, no sólo por la complicidad que existe en medios de información nacional, la red de componendas, de complicidades, sino esto es un asunto mundial, es una crisis mundial de pérdida de valores, de falta de ética, de humanismo. Bueno, eso era lo que quería aclarar. Adelante, ya. Se quitó la vida, creo que en Brasil. Sí, pero él, el fotógrafo, no aguantó la depresión, a pesar del premio. Fíjense cómo lo premian. ¿Está bien? La descomposición. Estamos hablando de los organismos de más prestigio en cuanto a la entrega de estas condecoraciones. Son como algunos errores que han cometido los que entregan los premios Nobeles de la Paz y otros errores. Se niega, me dicen que no es cierto. No, esto también está su error. Gracias.